te estaba contando unas historias ahí a brunito bala y unas cosas que no podemos reproducir pero el chino es me empezó a meter candela como siempre y que pediste que cuente chino la de tu colocho pero pero cómo es saber cuéntale un poco a la gente que es lo que tú siempre dices al respecto a ti te pusieron la vacuna los colombianos cuenta cuál es tu versión de la de las cosas bueno bueno lo que yo escuché y lo que se dice por todo el barrio el mismo mes que tú te fuiste a rusia manito a ver el mundial ese mismo día te encontraste con cinco colombianos oscuros como como montamos como tilín suñiga manito yo dije ya mano fácil se encontró ya pensarán un día puta pasó una semana y seguía pegado como chico cuando esos colombianos no se separaba en realidad no es como piensan o como el chino quiere hacerlo ver la cosa es no es así yo llegué me acuerdo después de haber pasado una noche durmiendo en el aeropuerto en munich me acuerdo que llegué a moscú me bajé del avión no que siquiera creo que ya les conté esa parte que yo me quedé había conversado en el avión con una alemana chino y le había preguntado si sabía dónde quedaba pero yo le dije que yo era de perú dijo a perú pero le pregunté sabe dónde queda y me dijo en áfrica no sé por ahí me entiendes y yo le digo no le digo no yo no soy africano le digo yo soy de sudamérica de sudamérica brasil argentina al costado ya ahí aunque ya bueno se ubicó pero irónicamente sí conocía pizarro pero habrá pensado que pizarro venía de algún país no sé de argelia pero bueno me bajé del avión y como les conté lo primero que yo este me percaté era que la chica que te sellaba el pasaporte era una rusa guapísima que era como la hermana más guapa de megan fox pero es que en serio te lo digo es guapísima la policía era una policía yo recibo mi pasaporte con mi cara de idiota así y está esperando está esperando que lo diga sinvergüenza pero bueno como te digo yo estaba esperando que o sea saco mi pasaporte salgo a la zona de para recibir mis maletas y pido pasar otra policía pero mamita pero esta era una rubia pero así de espectacular o sea altísima como para que tienes un córner y la mandes a cabecera al último minuto yo dije pero qué está haciendo putin ha puesto super modelos de policías aquí para impresionar a los turistas o qué pasa bueno la cosa es que yo salgo todo mi celular se estaba descargando y hay un tema en europa los cargadores no son iguales que aquí o sea acá los cargadores si te das cuenta la punta del cargador es como que así plano y en europa son son redondos los toma corriente entonces tenía que comprar un adaptador tenía un adaptador pero era un adaptador así grandote era como un ladrillo el adaptador y en lo que yo estaba con mi cara de huevón este en el aeropuerto ya sabía yo a dónde tenía equipo que tenía reservado un hotel que era un hotel misiazo pero ya que chucha pero está como veo intentando hacer que entre mi adaptador en el en el tomacorriente porque no entraba pero o sea te digo los rusos eran tan lacras que habían puesto en un tomacorriente que era como una cosa así de plástico y mi adaptador en un ladrillo entonces no no había forma que entre lo que pasó fue que este pues tuve caí con mi cara de idiota y en eso se me acerca un pata que también se acercó a cargar un celular que era un colombiano se llama carlito entonces me dice que presto mi adaptador digo claro sí gracias entonces yo digo voy a cargar un rato el teléfono para que aguante hasta el hotel no porque era como que en tren era como que me 20 minutos más o menos porque el aeropuerto afuera de la ciudad y eso está como que al centro y ahí me pongo a conversar con él le digo sí que yo me dice yo vengo de bogotá y yo sí yo vengo de lima y me cuenta pues este sí que yo he venido aquí he llegado antes pero yo vengo de amsterdam porque me dijo me contó que había hecho había hecho parada en amsterdam se había quedado ahí un rato y y se iba a juntar con sus amigos que eran una pareja y se iban a juntar porque ellos ya habían llegado antes que él entonces conversando le digo sí y cómo te vas a ir me le digo me ha dicho que acá se toma el tren saliendo hasta la estación de paveletskaya todavía me acuerdo de la estación paveletskaya y yo le digo en serio le digo yo también voy para allá yo también voy para allá donde yo me voy a alojar está en el mismo lugar le digo ah genial saliendo nos encontramos con otra gente afuera del opuesto una turba de gente de todos los países gente buscando comprar los chips no porque está es un chip ruso para poder tener datos ahí porque el rooming es carísimo entonces había gente haciendo la cola para cambiar billetes otros para recoger sus entradas otros para recoger de todo me entiendes había de todo y bueno después de conversar un rato nos encontramos con un colombiano ahí también que se había casado con una rusa nos estaba contando y todo quedía años ahí bueno salimos con carlitos nos fuimos tomamos el tren y nos fuimos a la estación de paveletskaya conversando ahí un poco de la vida total que llegamos y que te digo esa estación de tren que era como que la principal de la ciudad era inmensa era era muy grande era estación de tren tenía como que centro comercial era era muy fácil perderse pero lo que yo no lograba encontrar era donde estaba el hotel donde yo supuestamente me quedaba porque yo veía en el google maps y yo estaba ahí pero ahí no había nada y era como que y preguntar a los rusos es muy complicado porque algunos te dicen un inglés masticado y se sube acá ve por acá y te vas al carajo me entiendes y él simplemente estaba esperando que sus amigos éste sus amigos ya estaban ahí creo ya muy cerca y se iba a ir con sus amigos a donde ellos iban a quedar él se junta con sus amigos entonces yo les dije éste espérenme como vieres y éramos cuatro me tienes yo yo habido solos me entiendes estaba yo ahí contra el mundo entonces yo le dije vamos a lo este espérenme que yo me registro acá en mi hotel les dejo mis cosas y nos vamos a la plaza roja que se yo quedamos en que me iban a esperar el tema es que cuando yo llego encuentro finalmente el lugar donde me voy a quedar no era lo que yo pensaba para empezar yo tontamente pensaba de que ya lo tenía reservado y no era así yo había llegado un día después de lo que yo supuestamente había dicho que iba a llegar lo que yo había reservado ya no lo tenían solamente quedaba una habitación y eran esas habitaciones como estaba tan colapsada la ciudad por el turismo porque obviamente es un mundial es solamente quedaban habitaciones compartidas me entiendes y la única habitación que tenían disponible para para que yo me quede era una habitación compartida donde habían tres marroquíes yo no conocía ninguno imagínate estás en un país que no conoces solo y te vas a quedar en un en una habitación de un hotel con tres desconocidos que obviamente ellos y se conocen porque era un grupo de amigos y eso me generó desconfianza como te digo no tenía dónde irme como te digo y compartir habitación con otros tres desconocidos eso honestamente no me inspiraba mucha confianza y en eso viene una pareja de peruanos una señora con su marido y me pregunto como me ven me ven mocoso porque en ese momento tenía que 19 años me dicen tipo que me con la cara de huevón que que llevaba o sea una cara de huevón este fuera de lo de lo cotidiano una cara y una cara de huevón importante que tenía en ese momento mientras que la rusa trataba de explicarme cómo era el tema de la vida y yo y se me acerca no la la señora y me dice hijo tú este que sacame yo le digo no me iba a quedar le digo le explico no pero que te vas a y la señora ya tenían como que dos días ahí más o menos habían llegado antes del mundial y entonces la señora como que me dice pero tú has venido solo he venido solo le digo me dice pero que tú estás demente cómo te vas a y que te piensas quedar aquí estábamos hablando y no había problema porque ellos obviamente no entendían porque estábamos hablando en español me habla y me dice tipo oye no seas huevón de quedarte de quedarte acá me entiendes porque no seas huevón me dijo de quedarte acá o sea te estás quedando en un lugar pendejo con gente que no conoces te vas a meter un problema no me dijo exactamente con esas palabras me dio otras referencias ni en joda no te quedes menos si te vas a quedar con estos tres no menos vete de aquí me dijo y bueno después lo que me dijo la tía que o sea no la conocía de nada pero verla con una camiseta de perú este con unos rusos unos marroquíes y gente que no conocía pues obviamente le hace más caso a la que tiene la camiseta de perú obviamente lo que pasó en ese momento fue que yo agarré y le escribí al whatsapp este a carlito se acuerdan el que les conté que conocí en el aeropuerto el colombiano que está con sus amigos y le digo oye loco espérame no no me voy a quedar aquí le digo y en ese momento ya no tenía dónde irme o sea literalmente ya me habían metido terror de que no me quede ahí entonces dije está bien no me quedo acá pero ahora el tema era dónde me quedo me entiendes porque me quedaban 14 días por delante no tenía dónde quedarme no conocía a nadie y bueno le escribo a este le digo espérame sabes que no me puedo quedar acá y no sé a dónde ir empecé a escribir aquí viene el buen gesto porque o sea en ese momento ellos o sea te estoy hablando la chica su novio carlos los tres colombianos que habían ojo que la chica era mitad mitad argentina mitad colombiana que vamos a ponerle nombres que era carlos ara y el otro creo que era este ahora sí el otro no me acuerdo su nombre podrían en ese momento sabes que haber dicho bueno brother sabes que hasta aquí hasta aquí no más gracias sigue tu camino ya verás como como te las arreglas me entiendes pero se quedaron conmigo y me dijeron no loco tranqui tranqui vamos a hacer grupo no te asustes porque obviamente me tenéis nueve años estaba votado en un país que no conocía con un idioma completamente distinto un poco cagado estaba tenía un conocido o sea que había ido allá me entiendes un conocido pero no es que no es que era mi amigo está tratando de ubicarlo entonces yo le yo le digo este bueno me está esperando se dio me dice oye pero éste nadie me da razón de que me pudiera quedar a hacer un poco otra persona me dice hoy loco sabes que mira nosotros tenemos una reservación los tres tenemos una reservación en este en un hotel que estaba en una en una zona llamada parque botánico así se llamaba que era como un parque botánico y cerca de la zona había común este un hotel está un poco fuera del centro pero mira en todo caso vas con nosotros este y en todo caso pues rentas una habitación ahí o sea dinero tenía en ese momento sólo que no sabía dónde diablos irme así que bueno fui con ellos llegué a su a su hotel saqué otra habitación me acuerdo que tuve el problema porque yo tenía dólares y no me dejaban pagar en dólares y era todo un tema me acuerdo que conocí un hindú que también estaba como que intentando comunicarse con la rusa pero no hablaba muy bien el inglés así que yo le ayudé ahí al dice la de traductor y bueno finalmente me quedé ahí en una habitación que era este era una habitación como que tú entras y hay un pasadizo hay un baño y hay dos habitaciones o sea dos cuartos compartían un solo baño y bueno para lo para la situación en la que estaba era lo mejor que podía conseguir sabes y en la habitación del costado o sea con la habitación con la que yo compartía baño había una pareja bueno yo supongo que era bueno si era una pareja de rusos porque toda la noche escuché ya la mierda me entiende ya que me queda pero esto claro está tan tan haciendo un homenaje lo conoce pero tan aplaudiendo todo no pude dormir y al final cuando eso fue ponte habría llegado tipo tarde noche ahí ya ya para eso me había contactado con alguien que me dijo alguien de acá de lima que me dijo lo cosí no te preocupes el grupo conmigo pero tenemos que encontrar en tal lugar ok dije ya no hay problema la cosa es que estoy ahí dejo mis cosas bueno digo bueno al menos no voy a dormir en calle hoy ya tengo un lugar donde quedarme a por lo menos hasta mañana ya mañana pensaré qué hago obviamente no había no había comido no había cenado nada hice nuevamente grupo con estos chicos colombianos que que estaban que estaban en el mismo hotel que yo pero que estaban dos tres pisos abajo porque está como que en el octavo piso algo así o sexto piso no me acuerdo y fuimos al a la plaza roja y caminamos por ahí fuimos a tragar al mcdonald le hicimos grupo todo de la puta madre genial lo que habremos habremos regresado tipo que cuatro o cinco de la mañana o más creo bueno la cosa es que llegamos este quedamos que al día siguiente y no íbamos a ser grupo nuevamente porque yo necesitaba cambiar dinero a ya me acordé me olvidé contarles un detalle se acuerdan que yo no tenía dólares y no me los querían cambiar bueno el que era el novio de la de la argentina de él me prestó me prestó la plata para yo pagar en rublos porque los en parece que está prohibido que ellos acepten dólares solamente pueden aceptar rublos la plamoneda de allá entonces yo no tenía esa moneda o sea yo tenía el dinero pero tenía este dólares y para sacarme del apuro él me presta la plata para que yo me pueda quedar ahí y un tipazo un tipazo genial obviamente él sabía que no le iba a meter cabeza porque yo tenía o sea yo tenía el dinero el problema era que no tenía la moneda de allá me entiendes entonces al día siguiente hicimos grupo nuevamente nos fuimos otra vez para pasear por el centro de la ciudad a cambiar el dinero y a conseguir chips también chips de celular de allá o sea yo me tenía que ir esa noche a otra ciudad porque perú jugaba con dinamarca entonces yo tenía que tomar un bus con la barra de perú allá en un determinado lugar no pero obviamente yo tenía una maleta no y no no quería llevar no no podía llevar una maletota con conmigo al bus y le dije hoy loco sabes que mira yo este no sé qué día era sumamos que era lunes yo me voy lunes por la noche el martes estoy allá viendo el programa el partido y el miércoles estoy de regreso me entiendes te puedo dejar mi maleta tú me la cuidas me entiendes y yo regreso y la recojo porque ellos iban a seguir en moscú y quedamos que sí me entiendes y era no fano pero qué confiado cómo le vas a dejar tu maleta a uno desconocido bueno para este momento los desconocidos habían sido bastante amables conmigo pero además de eso pues en la maleta tenía mi ropa nada más o sea lo que pasó en sarans ya les contaré otro día pero fui fui yo me acuerdo que estaban aprovechando que estamos en el centro fuimos a comprar cervezas yo compré cervezas para mi camino ya había dejado mis maletas en el en su habitación de ellos bueno ellos iban a quedar con mi equipaje en lo que yo me iba y regresaba nos fuimos a comer a un restaurante que vendían una comida rusa que era algo así como pasta pero que tenían relleno adentro no sé cómo se llamaba la comida sí sí guardé la cuenta de instagram del restaurante porque era muy entretenido ahí vi el portugal con españa hicimos grupo todo genial como te digo súper buena onda esto estos muchachos tuve mucha suerte encontrármelos en el camino porque si no cagaba terminando de cenar pues yo ya me despedí de ellos porque yo me tenía que ir así que bueno para ellos ya se habían quedado con mi con mi equipaje dije bueno muchachos muchísimas gracias los estoy viendo en un día pedí un taxi me acuerdo para que me lleva a la casa roja que era donde tenía que tomar el bus y ahí es donde me pasó algo raro porque me conocí un taxista que hablaba portugués en rusia bueno él me dijo este yo hablo portugués así que háblame en español yo te puedo entender y literalmente hablé en español con él y el tipo me entendía me dijo yo yo soy ruso pero he vivido no sé cuántos años me dijo en sao paulo no entonces estábamos ahí me comentó unas cosas de la ciudad me contó porque allá la gente muchos no sabían hablar inglés no les importaba mucho y bueno ya yo llegué a mi destino este fui a sarans pasaron un par de cosas por allá muy locas ya ya me ya me hice amigo de otra gente regreso a a moscú voy al hotel a buscarlos y ya no estaban ya no estaban los llamé me dejaron tengo regresó un viejo no si tu maleta la hemos dejado aquí en la recepción porque se habían ido a estaban por salir a comer creo entonces nada ya nos despedimos les agradecí agarré mi maleta y empezó otro problema porque me despedí ahí de carlitos con el que hasta ahora me hablo incluso porque es un gran tipo pero no ven a comer bueno ya me despedí de ellos pero tenía un nuevo problema mi batería de celular se estaba muriendo no puedes moverte a ningún lado sin el sin el mapa no puedes traducir nada como le hablas un taxista y le dices que te lleva a tal sitio no hay forma en lo que yo esperaba que cargue mi teléfono en la recepción de ese hotel pasó algo yo estaba como que paradito asustado al lado de un cargador y mano y en mí en al frente mío habían un grupo de chinos pero ojo que hay un montón de chinos que son rusos porque recuerda que rusia grande tiene como una parte asiática pero te digo que eran esos chinos que tú ves en que parecen de los yakuza pero de esos que te dan miedo los mafiosos era era uno chinos que realmente o sea todos con casaca de cuero con cara de malos me entiendes parecían los malos de john wick y era como que me vieron así con mi cara de huevoncito ahí cargando mi teléfono para poder pedir mi taxi y era como que me ve el chino que era el jefe porque estaban como que como que rodeando ahí en la zona me dice como que me indica no como que me siente porque no esté como decir siéntate huevón porque porque era como que a ver huevón estás parado y como un imbécil siéntate no y debo reconocer que en circunstancias normales yo habría aceptado presentaba loco me entiendes un gesto de cordialidad pero tenían una pinta hermano de que desaparecían gente que yo dije nooo puta huevón yo agarré y pedí mi taxi me fui a la concha de la hora lo más rápido que pude amigos después después sabes que en ahí fue que descubrí los airbnb ese viaje me sirvió para conocer dos aplicativos el tinder y el airbnb los dos me fueron muy útiles no de verdad te digo los dos me fueron muy útiles con el airbnb loco conseguí una habitación en el centro de moscú en una por decirte la zona ficha no sé si ficha ya pero una zona bonita tranqui cerca del estadio de la ciudad cerca el tren barrio de la puta madre y bueno y te salía pues tres veces más barato que una habitación hasta el nepe en un hotel en un pelo de pero igual me terminé yendo a otra ciudad ya me terminé quedando allá así que ya me quedé me tenía quedando en ecaterimburgo en xochitl pero bueno en la idea inicial yo tenía que en moscú saludo para yo en ver tú el que te dejó el bueno bueno ya está para mí para muy para muy y ciense y y y y y y y y y Adiós